Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo No lo sabes, como te quiero, como te quiero Esas en cada sentimiento mío Siempre estás conmigo, siempre estás conmigo Esas en ser todo lo que digo En cada sueño yo te tengo aquí Me falta todo si no estás conmigo Vivo perdido, vivo perdido Y tu cariño yo no sé qué haría Ya no podría vivir sin tu amor Yo te quiero más que a ti solo Iré en la casa de mis alejías, de mis alejías De todos los días Estas en cada sentimiento tierno Que nace siempre que pienso en tu amor Cómo te quiero No lo sabes, no lo sabes Cómo te quiero Cómo te quiero No lo sabes, no lo sabes Cómo te crees, cómo te quiero Cómo te quiero No lo sabes, no lo sabes Cómo te quiero Cómo te quiero No lo sabes, no lo sabes Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te quiero No lo sabes, no lo sabes Cómo te quiero Cómo te quiero No lo sabes, no lo sabes Es como te quiero, como te quiero, como te quiero